Bienvenidos a esta guía rápida de las plagas de VHS. Vamos a repasar todas las que hay actualmente para aprender cómo funciona. Lo primero de todo es que las plagas son exclusivas de los monstruos. Los adolescentes no tienen algo como las plagas. Actualmente hay 4 plagas. En partida solamente podremos usar una, así que antes de gastar una sin saber qué es lo que hacen, vamos a verlas una por una y ver cómo se usan. La plaga de la agonía. Esta plaga solo la podremos activar cuando haya uno o más adolescentes arrastrándose por el suelo. Por lo general, querremos usarla cuando hayamos tirado a dos adolescentes. Lo que hace esta plaga es que cuando los adolescentes están en el suelo perderán vida un 250% más rápido de la velocidad normal a la que suelen perder salud. Este efecto durará durante 11 segundos o hasta que el adolescente o los adolescentes que están en el suelo los hayan ayudado a levantarse. Por lo tanto, tiramos a uno, tiramos a otro, la activamos. O a lo mejor sabemos que hay alguien que está a punto de morir. Bueno, pues en ese caso lo tiramos y la activamos. Para recargar tanto esta como las otras plagas, hace falta pegar 10 golpes. Lo que significa que una vez usemos una plaga, hasta que no hayamos golpeado 10 veces a los adolescentes, no la vamos a volver a poder usar. Por eso hay que saber bien cuándo usar las plagas. La plaga del pavor. Cuando activemos la plaga del pavor, infligiremos el estado llame, que la traducción al español sería apretado o presionado. Entonces nosotros usamos esta plaga, le metemos el estado apretado a estos adolescentes, y cuando estén en este estado tendrán una penalización del 50% a la hora de crear armas o de curarse. Es decir, activamos la plaga y tardan mucho más en hacer las cosas. ¿Cuándo debemos usar esta plaga? Yo lo que más recomiendo es que nada más empezar la partida, ya vayamos usando esta plaga, para que tarden lo máximo posible en tener la primera remesa de armas. Lo mejor es mirar cuántas armas tienen o ver si les falta mucho para hacerlas o no, para que mientras más tarden en hacer sus armas, pues mejor sea para vosotros. La plaga de la furia. Cuando se usa esta plaga, recargaremos el 50% de nuestra barra de rabia durante 5 segundos. Significa que si empezamos la partida, usamos esta plaga y pasan 5 segundos, solo necesitaremos 2 golpes más para tener la barra de rage cargada. Mi recomendación es que la uséis nada más empezar, pero que no tiréis al primer adolescente que os encontréis. Pegadle un golpe y dejadle ir, entonces buscaréis a otro y le pegaréis a ese también. Ahí ya tendréis la barra cargada. Ahora podréis buscar a un tercero que esté sano para tirarlo de un solo tortazo. Cuando la partida vaya avanzando, la segunda vez que la vayamos a usar, yo recomiendo que sea en algún momento que ya hayáis pegado algún que otro golpe, para que así tengáis la barra cargada y podáis tirar de nuevo a alguien que esté sano. La plaga del poder. Esta me parece la plaga que más puede romper una partida contra gente que sepa jugar. Esta plaga hace que los enfriamientos de nuestras habilidades se recuperen a una velocidad del 175% más rápido de lo normal. Y este efecto dura 12 segundos. Usamos esta plaga y nuestras habilidades se recuperan mucho más rápido, durante 12 segundos. ¿Cuándo debemos usarla? Cuando ha pasado un minuto o un minuto y medio, ya habrá 2 o 3 adolescentes con armas. Entonces en este momento nos va a tocar pelear. Si tenemos una pequeña batalla y le conseguimos golpear a uno y hemos gastado nuestras habilidades y de repente usamos esta plaga, recargaremos nuestras habilidades y podremos coger desprevenidos a los adolescentes porque no se van a esperar que tengamos nuestras habilidades de nuevo tan rápido. De nuevo, tanto esta plaga como las otras se recargan dando 10 golpes. Por ahora estas serán las 4 plagas que hay actualmente en VHS. Como podéis ver, en principio parece muy complicado, pero no lo es. Es bastante sencillo. Teniendo en cuenta que estas plagas dan mucho juego, no descarto que añadan más en un futuro o que cambien las que ya están actualmente. Igualmente, añadan o cambien, yo me aprenderé cómo funcionan y os la traeré en un vídeo. Si te ha sido útil este vídeo no te olvides de dejar un pedazo de like y suscríbete para no perderte nada del contenido de VHS.